Espera Puch, viene para Puch, allí va Puch, perdió la estabilidad, ya despegó Puch por la derecha, largo envío de Villarroel, allí va Edson Puch, se le cruza a Paulo André, Tolanzo, gana Pato, buena pelota para Puch, va Ávila al gol, la tiene Puch, centro que interrumpe Paulo André, insiste. Tendrán que volver en Huracán, porque cuando Cruzeiro tenga la pelota, como lo intentó antes, y bien lo hizo con Dea Rascaeta. Duce Toranzo, abre para Puch, intentará desbordar, centro de Puch para Ávila, saca Correlio, pero la saca Toranzo. Puch aguanta a Mina, Toranzo, Puch, cero, quedó desairado Mina, gran pase de Pato Toranzo, va a Puch, va Ávila, centro de Puch, se desvía en Enrique y controla Fabio. No podrá continuar, está bloqueado, pelota para Puch, marca Paulo André, tiene que ganar por habilidad y astucia. Allí va Puch, desbordó, centro, atrás, está... ¡Gol! El huracán de Ramón Ávila es su noche y parece ser que también la de Puch, un desborde memorable del chilena, el centro, atrás de toda la vida, y Ávila provoca otro grito emocionante en la noche de Parque de los Patricios. Huracán 2, cruceiro, cero por duplicado, lo firma Ramón Ávila. Es la noche de Ávila, el goleador que tiene Huracán, pero cuánto mérito aquí de Puch, que a pura habilidad gambeta, engaña al marcador, y cuando llega a la línea de fondo, mete el pase atrás, allí, donde casi de memoria sabiendo que lo iba a encontrar Ávila. Es buena la apertura también de Toranzo, pero el desequilibrio se produce aquí, con el amado, el enganche y el pase atrás, para que después, sí, Ramón Guanchope Ávila, de primera, sin cabilar, sin dubitar, definiese así. Nuevamente Enrique, Mina, al piso Puch, Mancinelli, Puch, buena salida con Toranzo, otra vez para Puch, pero volvió Mina, a buscarla a Toranzo, le metió la plancha a la pelota, Puch, Puch, sin los cortitos. Y el goleador es Luis Pasturenzi, también lo vimos por los pasillos, usted conoce todo, el estadio de Huracán. Para rechazar a Eugenio Mena, quedó corto, Puch en cara, está Mancinelli, Puch, para Domínguez, centro a quien. Segundo tiempo, está ganando la U. Se de Toranzo para Villarruel, abierto Puch, ya espera Ávila para el tercero, también llegó Ávila, amaga Puch, se impone el centro ya mismo, pero no puede, porque lo presiona bien Mena, Mancinelli, el saque de costado lo va a realizar Mancinelli, Puch, allí va el lateral de Mancinelli, Puch, en cara Puch, salva Mena, llega Mancinelli, con mucha fuerza, espera Nervos, centro atrás, viene Puch, marca Mena, toque al costado, combina con Toranzo, la tiene Puch, viene el centro, qué pasaba con Mancinelli, para William Gómez, este la pierde, sale Puch para Huracán, vuela Puch, Villarruel, salva Villarruel, Puch, envío largo para Ramón Ávila, Leo, allí va Romero Gamarra, a buscarla Mancinelli por el fondo, espera Puch, está, está Mancinelli, ¡Gol! 18 minutos del segundo tiempo, Mancinelli, Huracán 3, Cruzeiro 1. Esa es la palabra exacta, la que mencionó Gustavo, alivio, cuando decíamos, Huracán no debe poner, momento de partido en el cual no le conviene, ahora aquí, ¿no hay falta en ataque? Por si había alguna duda, no, reclamaron, ¿no? los jugadores de Cruzeiro, no, no reclamaron, se va a venir Riascos, perdóneme, se venía Puch, abrió para Toranzo, Cruzeiro, qué corrida desde Arrascaeta, lo detuvieron justo, hay falta ahora de Gabriel y Javier, tiro libre favorable a Huracán, la variante entonces en Cruzeiro, confirmar entonces, buena memoria de Madera, Gustavo, a ver, a ver, perdón Juan, cuando parte el envío, para mí no es offside, porque el que habilita es el defensor que lo está tomando Ávila, a ver si hay falta, no, 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 la pelota lo sobra al jugador del Cruzeiro, si bien es cierto que tira el cuerpo hacia atrás, no, no pasa nada, no, no había infracción, después si una clarísima desatención, no, tenía razón Oliveira, cómo puede ser que la pelota pique, y llegue solo un jugador de frente, para resolver como lo hizo, de todo Cruzeiro, notable, Ávila, habilitó a Puch, está para el gol de Romero Gamarra, para este ataque, va Puch, Vismara, Puch, Vismara, gran pase para Puch, el centro para Ávila, otro gol de Ramón, buenísima, parecía que, se extinguía el peligro, porque, se había trabado el propio Puch, sin embargo, vuelve a empezar la jugada, la pared con Vismara, y después el centro atrás, se acuerdan la jugada del primer gol, había sido rasante, está por arriba, Asperita saqueó, participa Puch, falta, infracción de Gabriel Javier, tiro libre para Huracán, se viene Toraza, el 11 en Huracán, otra vez la última jugada, con el hues de borde corto, yendo a buscar, el disparo de cabeza, a Guanchope, la variante entonces, Matías, primer cambio, en el equipo argentino, el chileno, chileno, de parte de la gente de Huracán, el reconocimiento para Puch, que deja el terreno del juego, muy aplaudido, ingresa Toraza, el número 11, una de las figuras, la variante, la variante. Y, la variante, la variante, la variante, mira, la semi-ha, y,